Música Diapa Honduras realiza alianza comercial para brindar al público y mercado hondureño en general una bebida energizante de muy alta calidad, sabor inigualable e imagen juvenil, MTV Up! Invitamos a todos los hondureños a probar MTV Up Energy Drink, la bebida energizante, sabrosa, llena de música y de diversión. Es un sabor muy refrescante a frutas y que permite beberse en cualquier ocasión. El evento de lanzamiento contó con la participación de representantes y ejecutivos de la marca a nivel latinoamericano, así como ejecutivos de Diapa, clientes, miembros de los medios de comunicación y demás invitados especiales. Todos disfrutaron de buena música, show de entretenimiento y, por supuesto, del gran sabor de MTV Up Energy Drink. Muy contentos de traerle a toda la comunidad hondureña una nueva bebida energizante que viene a ampliar nuestro portafolio. Nosotros tenemos un portafolio amplio en bebidas, comestibles y cuidado del hogar. Y pues MTV Up! es la nueva marca que viene a formar parte de la familia Diapa. Es una bebida energizante que tiene una marca muy innovadora, un sabor sabroso, una marca completamente juvenil que estamos seguros que va a venir a agradarle a toda la comunidad hondureña. A partir de la fecha lo pueden encontrar en los diferentes canales de distribución, ya sean pulperías, supermercados, tiendas de conveniencia o tiendas mayoristas. Con apoyo de mis compañeros Alejandra Navarro, Gerson López en cámara y Jeffrey Moncada en edición para HCH Noticias, Stephanie Rivera.